Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diabetes, la ocasionada por factores ambientales. Esta información a veces no disponemos de ella, de que también tenga que ver con la aparición en nuestras vidas de esta peligrosa enfermedad, la diabetes. Sin embargo, vamos a platicar acerca de esta manera de adquirir por factores ambientales este padecimiento, la diabetes. Bueno, si hay un aumento de riesgo de diabetes por factores ambientales, esto está demostrado plenamente por muchos estudios científicos, muchas validaciones de organismos muy serios de investigación, nos dicen eso, ¿no? De que hay aumento de riesgo de diabetes por factores ambientales, o sea, lo que nos rodea. Vamos a explicar bien esto. En este caso, vivimos rodeados por un ambiente constituido tanto por elementos biológicos como no biológicos. A esto le denominamos ecosistema. Tiene sus componentes bióticos, es decir, organismos vivos, pueden ser animales, plantas, o microorganismos. Aparte de los componentes bióticos, en el ecosistema también existen los abióticos, ¿verdad? En ese medio ambiente, a lo largo de la historia de la Tierra, pues se ha condicionado el desarrollo de los diversos seres vivos. En el caso del hombre, pues también sus actividades, su cultura, o sea, influye, ¿no?, el medio ambiente. En la manera en que nos vamos desempeñando en nuestra vida diaria, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestras actividades. Claro, en nuestra salud también influye. Pero en los últimos años estamos viendo un deterioro progresivo de sus condiciones de habitabilidad del planeta, ¿no? Claro, hay alertas ya de hace mucho tiempo, ¿no?, que son ignoradas. Pero, pues, las alertas han sido dadas por múltiples investigadores en el área. Estamos acabando con un ecosistema que estaba en equilibrio y se ha vuelto definitivamente un ecosistema que nos está ya produciendo padecimientos alterando nuestro desempeño, nuestro desarrollo en el planeta. Está afectando la salud bastante. Entonces a nadie sorprende ya saber que la contaminación atmosférica genera hoy en día mayor propensión a experimentar afecciones respiratorias, ¿no? Estamos claros que todavía hay más padecimientos de vías respiratorias. El agua contaminada sabemos que deja tras de sí una estela de padecimientos. Se está contaminando el agua del planeta, ¿no? Los acuíferos, los manantiales, los pozos. Incluso la lluvia que cae en las zonas urbanas es una lluvia ácida, corrosiva. También va a marcar entonces trastornos cutáneos. Claro, hay problemáticas todavía más graves, ¿no? Hay riesgo de neoplasias, o sea, cáncer, malformaciones fetales y más. Pero bueno, habrá que trabajar mucho en eso, ¿no? Tomando conciencia de que debemos de evitar seguir afectando el planeta, el ecosistema en el cual vivimos se está viendo trastocado demasiado. Un aspecto no tan conocido es el que ejercen al estar en contacto muy próximo con desechos tóxicos sobre el desarrollo de la diabetes. Quiero decir entonces que la diabetes también puede adquirirse por estar en contacto con desechos tóxicos, contaminación, polución, por químicos, ¿no? Definitivamente. Esta nueva faceta ya fue presentada desde hace muchos diseños, ¿no? Por algunos investigadores de prestigiosas universidades. Afirman, pues, los científicos que las personas que residen cerca de sitios con residuos tóxicos tienen mayor propensión a adquirir diabetes. O sea, los que viven en lugares muy tóxicos hicieron un estudio, ¿no? De gente en distintos ambientes digamos de limpieza. Entonces, los que habitan en lugares muy tóxicos, lugares muy contaminados, pues, definitivamente tienen un aumento en la propensión de adquirir este padecimiento. Otros que viven en comunidades con ambientes digamos más limpios, pues, tienen menos propensión se nota, ¿no? Porque hicieron el estudio. En este estudio, pues, abarcaron a muchísima gente. Era importante, ¿no? Determinar. Bueno, en el desarrollo de la investigación, pues, hubo conclusiones, ¿no? Algunas novedosas, pero muy inquietantes. Compararon las tasas de hospitalización en las comunidades que les mencionan. Limpias, o las no tanto, ¿no? Las que no poseían sitios con desechos riesgosos, digamos, intermedio, ¿no? Y aquellas con contaminación orgánica persistente, otro tipo de residuos, o elementos contaminantes. incluyó a personas este estudio que hicieron de gran envergadura. Incluyó a sujetos de 25 a 74 años. Hicieron el estudio bien para determinar esta conclusión. El principal elemento de contaminación orgánico fue el policloruro de bifenilo. Bueno, es un ingrediente básico en la elaboración de algunos productos como las pinturas, los pesticidas, bueno, múltiples productos químicos. Entonces, se determinó y concluyó tan solo con este y otros más también, otros contaminantes químicos, se determinó que influyen en la formación y concentración en tejido adiposo, o sea, lo guardamos, lo almacenamos también en el tejido adiposo, o sea, la gordura. Y bueno, como sabemos, la obesidad, sobrepeso, el exceso de grasa en el organismo es una forma de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. En este caso, aumenta bastante, ¿no?, porque tenemos contaminantes en la grasa. A veces decimos nada más tengo grasa, como quiera la bajo, o que afecta, ¿no? El problema es que se están almacenando ahí también muchos materiales químicos tóxicos, ¿no? ahí las traemos. Entonces, pues habrá que tomar conciencia, no habrá que utilizar un recurso que funcione para desactivar estos químicos que están pues en la grasa. Fíjense nada más en la grasa. En las plantas existen recursos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, los que tienen acción terapéutica depurativa. Están bien clasificadas las plantas, ¿no? Podemos nosotros utilizar depurativos, ¿no? O sea, limpieza orgánica, lavar interior los sistemas, en eso consiste. También tenemos depurativos de sangre que lo que hacen es eliminar, sacar, neutralizar sustancias que con su presencia están alterando los componentes sanguíneos o los están disminuyendo. En este caso depurativo sanguíneo lo que hace es enriquecer la sangre y eliminar todos los sedimentos, toxines y demás sustancias que están de esto o están afectados, están inflamando las venas, incluso el corazón. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Depurarnos, limpiar el cuerpo, porque ya vemos que sí, es un factor la contaminación de químicos. Pues sí, están en los alimentos, están en el ambiente, están en los materiales que tenemos cerca, que habimos, ¿no? Entonces, la diabetes, vamos a concluir, no sólo está relacionada con la obesidad o el sedentarismo, sino estas sustancias que están en la grasa, que están en el cuerpo, que están en algunos sistemas, que se va acumulando ahí. Imagínense, hasta el 30% de tóxicos tiene de más que una persona que no tiene diabetes, pues 30% de tóxicos tiene en su organismo más una persona diabética. O sea, sí tiene mucha relación, ¿no? A veces por eso se dificulta tanto que se controla la glucosa, porque el químico está ahí, de alguna manera ingresó a nuestro organismo a través de la alimentación, de la respiración, del contacto cutáneo, no sé, pero ahí está, ¿no? Afectando. Bien, entonces, la diabetes no sólo está relacionada con la obesidad o con el sedentarismo, las evidencias están diciendo que tiene mucho que ver con los contaminantes a los que está expuesto uno. Imagínense, en estos estudios que llevan 6 años y han aparecido más de 50 de estos estudios y han comprobado que nos indican que las personas expuestas a los llamados, así les llaman, para englobarlos, ¿no? Para agruparlos. Les llaman compuestos orgánicos persistentes. a todo lo que les estoy mencionando, pues los agrupan de esta manera para referirse a ellos de manera más concreta, compuestos a órganos persistentes. Bueno, esos presentan con su, pues, estando en el cuerpo, ¿no? con su presencia en el organismo, pues están, pues, aumentando el riesgo de padecer diabetes, o sea, lo aumenta bastante, ¿no? Así, ya está reconocido por expertos de todo el mundo, ¿no? Se reúnen, para ver sus avances de investigación y pues se determina que sí, definitivamente. en la gente que tiene esta enfermedad metabólica en la que se alteran los niveles de glucosa en la sangre, pues está aumentando tristemente en todo el mundo. En algunos países, en promedio, ¿no? La prevalencia alcanza hasta el 10% de la población. En algunos países, pues más, ¿no? Desde luego. Entonces, las estimaciones que hay a futuro, que son muy tristes, que en países donde ya hay un 10% de la población con diabetes, que para dormir 50, puede llegar al 50% de cada dos personas una. Entonces, pues habrá que estar al pendiente, ¿no? De depurar nuestro organismo, de que siempre esté, pues, claramente atendido, ¿no? Porque de lo contrario, pues somos propensos, somos candidatos con un organismo sucio, con químicos, o sea, con factores ambientales ya demasiado crecidos, ¿no? En nuestro organismo, demasiado abultados, pues ya puede uno decir que pues es un factor de riesgo, ¿no? Por lo tanto, uno puede padecer, y lo repito. Los pacientes con la enfermedad tienen un 30% más de niveles tóxicos. Algunos productos pues hacen crecer los riesgos en personas delgadas también, no solamente a las personas con obesidad, sino bajo este nuevo entendimiento, digamos, recién sopesado y además pues ya como una sentencia, como una ley, pues resulta que los factores ambientales también afectan entonces a las personas que también están delgadas. Sí, los COPE, ese tipo de toxinas son ambientales, pues persisten mucho tiempo, así que habrá que atender el cuerpo continuamente para depurarlo, para que de esta manera nos alejemos de esta propensión, porque también puede perjudicar durante el embarazo, ¿no? ¿Y en qué perjudica? Pues a la persona, claro, pero también al desarrollo del feto, puede verse afectado, este tipo de compuestos orgánicos persistentes, los que también le dicen COPE, elevan en un 38% el riesgo de padecer diabetes, o sea, lo elevan demasiado, son estudios recientes, ¿no? Entonces, pues han analizado muestras biológicas desde hace 20 años, imagínense, desde 1985 hasta 2006, estas son las conclusiones, ¿no? Y se sigue investigando. Entonces, por eso, personas que pueden estar obesas, claro, están predisposizando este padecimiento, pero también personas delgadas, pues con este tipo de contaminantes en su organismo, pues, tienen la propensión. pero una vez que uno baja los niveles de compuestos orgánicos persistentes, o sea, de toxinas en sangre, uno atiende muy bien esta situación de diabetes, o uno ya deja de ser candidato a esta peligrosa enfermedad, ya se aleja, ¿no?, que es lo que buscamos. Ahora, si ya está, pues, habrá que entender que la diabetes con este tipo de inicio de factores ambientales o su exposición de la persona, pues habrá que depurarla, ¿no? Sí, habrá que utilizar plantas y polipeniantes, pero también tenemos que agregar plantas antídotas y también plantas depuradoras de sangre, de hígado, o sea, hacer una limpieza general para que de esta manera pues todo funcione mejor y se pueda controlar adecuadamente la diabetes sin estar batallando tanto porque a veces la persona batalla demasiado y no logra, pues, bajar esos niveles que siempre se mantienen muy elevados y la persona pues va a tener los síntomas, ¿no? Vamos a recordar los síntomas para tenerlos siempre presentes porque esto es muy importante, ¿no? Que sepamos a través de los síntomas de manera inmediata pues que definitivamente ya no estamos orgueando demasiado a tomar contacto con la diabetes. Bien, entonces, pues hay un aumento de sed en la persona que es diabética muchas ganas de orinar aumento de apetito fatiga una visión que es borrosa entumecimiento hormigueo en las manos o en los pies las úlceras bollegas que no cicatrizan y la persona va perdiendo peso sin razón aparente bueno, habrá que atenderse entonces prontamente y utilizamos las plantas que igual nos atienden como debe de ser, ¿no? de manera bondadosa de manera grata y sobre todo fortaleciendo en este caso desintoxicando todo nuestro organismo que ya está definitivamente con mucho material que no sirve más que para inflamar los sistemas pues vamos a arrojar la fuera del cuerpo bien, vamos al corte y regresamos bien, vamos a seguir platicando entonces acerca de los factores ¿no? claro, hay factores genéticos que están afectando a las personas pero también hay factores ambientales que de alguna manera podemos delimitarlos podemos sacarlos de nuestra vida muchos de ellos ¿no? la diabetes tipo 2 entonces tiene componentes de origen genético pero los factores ambientales pesan mucho ¿no? incluso para las mujeres ¿no? que llevan la peor parte y sobre todo pues también los ambientes donde uno pues habita ¿no? que no se no se mantengan higienizados limpios gratos ¿no? pues sí de pronto estamos en una zona con bajo nivel socioeconómico y pues sí los arreglos no se hacen prontamente ¿no? contaminación por basura por otro tipo de situaciones que a veces no están en nuestras manos creo que sí podemos nosotros pues irnos acercando a soluciones ¿no? hay estudios epidemiológicos ¿no? que también confirman lo que estamos mencionando que ya se está convirtiendo en una epidemia terrible ¿no? o sea que existe una importante prevalencia de diabetes tipo 2 entre distintos grupos de población grupos poblacionales ¿no? entonces pues habrá que ir resolviendo los factores de riesgos ambientales ¿no? pues sí básicamente es eso ¿no? habrá que alejarse de todo aquello que está dañando el planeta que está dañando la ecología pues también nos está dañando a nosotros habrá que resolver es importante la actividad física es importante combatir el sedentarismo hay que mantener o incrementar la actividad física regular y bien mantenida ¿no? es importante la constancia hacerlo regularmente también hay que manejar otros aspectos esto es importante sobre todo para elaborar la fórmula la estrategia que vamos nosotros a ir pues haciendo efectiva ¿no? por ejemplo la hipertensión tenemos que ver también o sea en las plantas que vamos a agregar a nuestra formulación pues plantas que sean para la hipertensión ¿no? hipotensivas o que podamos atender la dislipidemia o sea el colesterol los triglicéridos entonces tenemos que alcanzar el objetivo ¿no? de que nuestro cuerpo sea más saludable esté más atono más en forma más fortalecido con un sistema inmune pues que nos permita definitivamente evitar continuamente infecciones ¿no? los vamos nosotros a utilizar las plantas ya vimos en la formulación ¿no? en la estrategia ya hemos ido agregando claro plantas hipoglucemientes ¿no? así se llaman hipoglucemientes hipotensivas también antídotas depurativas del organismo bueno aquí la fórmula tiene que ser en este sentido de permitir que aparte de que vamos a controlar la cantidad excesiva de glucosa que se va acumulando en nuestra circulación en nuestra sangre pues vamos a eliminar del cuerpo esas sustancias nocivas esas sustancias que pues estamos viendo de que no nos van a permitir una solución fácil ¿no? primero hay que depurar hay que limpiar hay que eliminar las sustancias que están ahí para que de esta manera una vez ausentes pues se pueda controlar bien la diabetes se pueda nuevamente regular la glucosa en sangre a niveles más adecuados más correctos bien está con nosotros Rubén el maestro Rubén Martínez tiene comentarios interesantes sobre qué recurso podemos utilizar sobre todo que sea de nuestro país para que esté disponible esté a la mano adelante te escuchamos bienvenido gracias por la invitación y vamos a comenzar con el recurso totalmente natural claro que es de nuestro país es la raíz de nopal que se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito la diabetes problema que viene acompañado del deseo frecuente de orinar cansancio sed y hambre insaciables la raíz de nopal siempre da muy buenos resultados contra la diabetes la raíz de nopal tiene un efecto hipoglucemiante comprobado por la ciencia médica por los académicos la raíz de nopal es una planta medicinal que reduce los niveles de glucosa en sangre es un excelente recurso herbolario para las complicaciones propias de la diabetes tales como frecuentes infecciones de las vías urinarias la raíz de nopal saca el calor excesivo de los riñones saca el calor excesivo de la vejiga calor que es causado por gérmenes gérmenes que producen mucha fermentación en el área del riñón en el área de la vejiga la raíz de nopal elimina los líquidos retenidos en el cuerpo la raíz de nopal es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones hay que aprovechar la raíz de nopal para purificar y lavar los riñones además la raíz de nopal refresca los riñones y desaparece el dolor intenso en la cintura ese dolor que se presenta en la espalda baja la raíz de nopal limpia los conductos renales los deja impecables además bueno la raíz de nopal es una planta muy socorrida cuando los pacientes refieren sentir que no les caen bien los alimentos azucarados que su orina huele muy dulce o afrutada dentro de la medicina tradicional la diabetes se diagnostica haciendo orinar al paciente cerca de un hormiguero y observando si las hormigas se concentran a su alrededor atraídas por el azúcar cosa que no pasa con la orina de una persona que no tiene diabetes la raíz de nopal precisamente fortifica y limpia la sangre así mismo la raíz de nopal dentro de la medicina tradicional se le reconoce como un poderoso tónico en general para una persona que tiene el problema de la diabetes bueno los pacientes refieren sentir mucho cansancio mucho agotamiento aquí la raíz de nopal les fortalece su cuerpo les da vitaminas les da nutrientes les da minerales la medicina tradicional reconoce al susto de repente pues la persona sufre una caída sufre algún tipo de situación que pone en peligro su vida y eso le genera susto bueno la medicina tradicional reconoce al susto y al coraje como las principales causas de la diabetes por otro lado la raíz de nopal se utiliza mucho para quitar la hinchazón de la próstata ese deseo frecuente de por las noches ir ocho seis veces al baño la persona no puede dormir porque tiene que levantarse a orinar hay que utilizar este poderoso recurso de la naturaleza de la herbolaria para deshinchar la próstata para tener una buena salud prostática se utiliza mucho para atender las diarreas en los niños problema que se presenta sobre todo en la época de lluvias en la época de calor además nos permite tener las venas las arterias limpias la raíz de nopal despega sus sedimentos de grasa que se llegan a alojar en las venas en las arterias quita el colesterol alto el colesterol elevado que en general viene acompañado también con triglicéridos elevados aquí quita lo grueso de la sangre lo espeso de la sangre de repente así lo dicen los pacientes es que tengo la sangre muy gruesa como si fuera tole muy espesa aquí la raíz de nopal fluidifica perfectamente la bilis además de que permite atender la reuma esa reuma que es causada por frío por una corriente de aire por acostarse en el suelo por irse a la cama con el cabello mojado toda esta frialdad aquí la expulsa perfectamente la raíz de nopal además de que permite aliviar ese dolor tan molesto que es en las articulaciones las personas presentan mucha rigidez en articulaciones pueden utilizar con toda confianza la raíz de nopal las personas que también tienen siática este problema en el que se inflama el nervio siático y entonces se postra la persona tiene que estar en cama porque es un dolor insoportable la persona no puede trabajar la persona no puede llevar a cabo sus actividades diarias hay que utilizar aquí la raíz de nopal que nos permite fortalecer los nervios tiene esa virtud también que es un tónico nervioso excepcional la raíz de nopal además de que nos ayuda a cerrar heridas y llagas que son muy rebeldes que no quieren cerrar entonces se aplican lavados también hay que utilizar las infusiones de raíz de nopal que nos permiten regenerar la piel porque además es un regenerador celular esta poderosísima planta que es la raíz de nopal la persona que sufre del pie diabético que ya no tiene esa sensibilidad en los pies y de repente pues al no tener la sensibilidad en los pies a consecuencia de la diabetes pues presenta heridas no se da cuenta de repente pisa un clavo o una tachuela y trae la herida sangrante la herida que no quiere cerrar hay que utilizar los llamados pediluvios que son baños de pies como planta eje se puede utilizar esta maravilla de planta que es la raíz de nopal para cerrar perfectamente las heridas en un pie diabético adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando el día de hoy acerca de la diabetes cuando pues nos exponemos a demasiados factores ambientales con demasiados contaminantes polución pues sí resulta que puede aparecer este tipo de padecimiento cuando uno se somete a esas exposiciones de contaminación de químicos ya se ha demostrado bueno hay que utilizar nuestros recursos para atendernos adecuadamente buscando la limpieza orgánica antes que nada para que pues sea más sencillo recuperar la normalidad en el contenido de glucosa en sangre bien recordamos que si usted necesita una fórmula claro llévenos con gusto lo elaboramos requerimos un correo electrónico a donde enviarla porque para que esto sea más rápido así si usted nos proporciona un correo electrónico se lo enviamos inmediato una vez elaborada la fórmula para que usted pues ya comience su tratamiento nuestra fórmula que elaboramos la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página ahí la puede encontrar ahí la puede buscar fórmula del día aparece el tema aparece el padecimiento una breve descripción para coincidir y vienen las plantas los suplementos lo que se necesita para una formulación completa nuestra página entonces para que la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx menciona otra vez www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter o a través de facebook para comunicarse a través de twitter es con arroba la voz guión bajo del ángel para facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Pachuca y Darco calle Bolivar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 centro de asesoría volaria en Ecatepec nueva ubicación en la avenida vía morenos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna frente a la estación del Mexibus estación San Cristóbal atenciones de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde anotamos el número telefónico 555770 6840 555770 6840 en la ciudad de México en el centro histórico a una cuadra de la farmacia París en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones el teléfono 5551 62 51 21 5551 62 51 21 en el Chagualcóyotl también tiene autorizado en el Estado de México en el Chagualcóyotl avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la jornita del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería acuamática anotamos el teléfono 551710 5475 551710 5475 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango también tienda autorizada allí en Zumpango Estado de México plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mini José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos 591611 5106 5106 591611 5106 en Circunvalación Ciudad de México avenida anillo de Circunvalación número 1016 letra A colonia merced valbuena entre Juan Coamatzin y Adolfo Burrión a cuadra y media de la estación del metro estación merced del teléfono 55555 52 0897 55555 52 0897 son los establecimientos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día diabetes por factores ambientales que es adquirida por contacto próximo con desechos tóxicos los pacientes con la enfermedad tienen un 30% más de niveles tóxicos síntomas y signos pues aumento de la sed de las ganas de orinar aumento de apetito fatiga visión borrosa entumecimiento o hormigueo a las manos o los pies ulceras que no están cicatrizando pérdida de peso sin razón aparente estrés insomnio ansiedad bueno va cursando a veces hacia la depresión es muy frecuente también la depresión la persona diabética el mal humor bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando catarinilla gorongoro nim retamón yanten indio estafiate nuevamente catarinilla gorongoro nim retamón yanten indio estafiate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento es suficiente vamos a elaborar la fórmula ahora con suplementos entonces empezamos utilizamos nopal utilizamos azíbar cartílago de tiburón aceite de tortuga nuevamente nopal en cápsula en penca azíbar cartílago de tiburón aceite de tortuga estas cápsulas una de cada una se las toma antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien el suplemento del día para fortalecer el sistema inmune muy necesario el sistema inmune fortalecido pero también para tener exceso de glucosa en la sangre la presión alta la sognolencia el insomnio bueno un elixir que contenga aloe gurma y te coma aloe gurma y te coma la clave es 1814 clave 1814 tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse y al acostarse un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarme y viene de la fórmula completa vamos al corte y regresamos bien continuamos continuamos entonces dando asesoría volaria ahora a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto me llamo la neticia morales si tengo de edad 63 años si y mido unos 55 si 45 kilos si y yo le marco para decirle que soy diabética si aparte de que soy diabética estoy perdiendo la vista si nublado o sea veo pulso pero muy nublado y la la este y si en la izquierda a veces se me cansa mucho y se me hace bola y se me hace bolitas y mi esposa me soba con pomadas y todo eso y se me desvanecen un poquito así las fuerzas y cuando desayuno me da mucho asco la comida cuando desayuno como tengo me da es que mucho asco la la comida si me siento muy desvanzada sudo mucho aunque coma yo frío o fibra la comida sudo demasiado y me siento así como que siento que me hace mucha falta vitamina o no sé no sé pero si es me gustaría pues regular regularizarme un poco de todo bueno lo hacemos claro que sí por favor entonces hacemos la formulación para iniciar el tratamiento de manera adecuada bueno vamos entonces tomando notas de que vamos a ocupar bien entonces sería lo siguiente utilizamos malva silvestre utilizamos también palo brasil acasóchil acasóchil teotomi endivia bueno pues son las plantas que vamos a requerir a ver malva silvestre palo brasil acasóchil teotomi endivia vamos a agregar una más vamos a agregar la damiana de san luis y ya quedó bien la fórmula bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor y se debe de tomar antes de cada alimento bueno ahora suplementos anotamos entonces cápsulas de ajo de crisantelo de espino álvar y de bechú fue lo siguiente cápsulas de ajo de crisantelo de espino álvar bechú bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Joel Robríguez Joel adelante te escucho me hablas un poquito más fuerte por favor si como no mire mi problema es próstata inflamada si chorro débil incontingencia al orinar al terminar pues regularmente me mojo me chorreo principios de impotencia también entonces ese es mi problema bueno ¿qué edad tienes? ¿cuántos años tienes Joel? tengo 57 57 ¿cuánto pesas? 85 kilos 85 ¿tu estatura? 1.70 1.70 bueno hacemos entonces la formulación con gusto con gusto con gusto claro bien entonces utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco utilizamos grama gurma hipérico llantén de agua milenrama fue así fenogreco grama gurma hipérico llantén de agua milenrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de albor y se toma como agua de uso bueno continuamos vamos a buscar nuestra formulación con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos epilobio notamos epilobio vamos a utilizar también DHA con vitamina E ortiga con vitamina D3 té blanco bien de nuevo epilobio DHA con vitamina E ortiga con vitamina D3 té blanco de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? señor Enrique Aguilera Arena servidor doctor bien si gracias mira mi edad adelante te escucho mi edad es 60 años peso 1.65 el problema que tengo son dos problemas doctor el primero que más me preocupa es tiene una semana aproximadamente que cargué una cosa muy pesada y a raíz de ahí en la isla del lado derecho hay un dolor y no cede no cede ¿sí? y de antemano sube hacia arriba ¿sí? y el segundo problema que tengo es lo que respecta a la próstata no tengo en sí retención de la orina orino por lo regular en las noches de 3 a 4 veces y ese es todo el problema que tengo doctor ¿sería tan amable de darme una fórmula? claro con mucho gusto vamos a elaborarla si doctor bien entonces comenzamos utilizamos carricillo utilizamos guapilla doradilla raíz del manso lentejilla té negro mexicano menciono de nuevo carricillo guapilla doradilla raíz del manso lentejilla té negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora hagamos la formulación con suplemento utilizamos arginina con zinc lactobacillus acidófilos castañal bravo gaba nuevamente arginina con zinc lactobacillus acidófilos castañal bravo gaba bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusta atenderlo bueno pues el nopal utiliza o se utiliza básicamente por su riqueza en taninos también pues estos taninos son astringentes al mismo tiempo es increíble ¿no? esa baba de nopal pues recubre los órganos internos esto es muy importante lo recubre bastante bien para que de esta manera no se irrite no se inflamen por lo tanto por la inflamación que provoca los contaminantes ambientales con su presencia los combatimos desinflamando con una planta que tiene musílagos entonces cuando tiene musílagos pues va recubriendo ¿no? es excelente esta planta es una fibra soluble así le llaman musílagos que es de naturaleza viscosa es como un gel muchas plantas lo tienen ¿no? pero en especial el nopal tiene más cantidad que es lo que hace proteger las heridas las irritaciones las inflamaciones ya que al entrar en contacto con el agua aumenta el volumen mantiene una capa de humedad alrededor ¿no? de donde nosotros la aplicamos y eso ayuda bastante para que se desinflame se refresque y pues de esta manera obtenemos una ventaja porque entonces ya no se reduce la cantidad de insulina cuando hay inflamación la cantidad de insulina pues se reduce en su producción por lo tanto con esto evitamos que eso suceda y que haya diabetes bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía bien me despido con una frase ah pero antes me despido del maestro Rubén maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor bien una frase de Irmanuel Kant el sabio puede cambiar de opinión el necio nunca hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la Navidad Gracias.